Continuando con la palabra de Mario Ayala, nos cambiamos de tema ahora. Vamos para el ámbito político porque el líder de Alianza Nacional aquí en Artigas no consiguió los votos deseados en las internas del 30 de junio. También pudimos saber cuál es su opinión respecto a la decisión del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, de posicionar a Valeria Ripoll como vicepresidenta de la fórmula del Partido Nacional. Sí, la verdad que luego de hacer un primer análisis de la situación, lo que decimos nosotros que el gran ganador del fin de semana de la elección interna fue el descreimiento, el descrédito de la ciudadanía hacia los partidos políticos. De cada 10 ciudadanos, casi 7 no fueron a votar. Esa es una fuertísima señal para todo el sistema político. Me parece que todos debíamos estar preocupados por esa señal. Y bueno, seguramente producto de las conductas, de las acciones de nosotros, todos los políticos, es que se ha generado ese descreimiento. Entonces, es el primer gran llamado a atención y el más importante de todos, más allá de los resultados que son absolutamente circunstanciales, y pueden ser asesorios. Tomás, no, cuenta de que cada 10 ciudadanos, casi 7 no fueron a votar. Eso yo creo que no debería ser representativo, porque ahí pesan mucho las estructuras partidarias de las agrupaciones, la capacidad que tenga de cargar gente, la gente que está comprometida por diferentes motivos, sobre todo personales, que tiene beneficios y privilegios personales, y que ellos mismos acarrean gente, a sus familiares, a sus amigos. Y que, bueno, el gran público en general no dio su opinión. Entonces, hay que tener serenidad, cautela. Ahora, en octubre tenemos una definición muy importante, que es qué modelo del país queremos. Ahí va a haber una elección diferente a esta, porque es obligatoria. Y hay que reflexionar con cautela, con tiempo, para analizar lo que pasó y lo que se viene. Bien. Analizando ya y hablando a nivel nacional, ¿cuál es el análisis que usted hace sobre la elección de Álvaro Delgado de poner a Valeria Ripoll como vicepresidenta en la fórmula presidencial y no a Laura Raffo? En primer lugar, es una decisión legítima del candidato que sacó el 75, porque está roto. Es indiscutible que es él quien tiene la competencia y la obligación de elegir. Bueno, nosotros hubiéramos preferido a Laura Raffo como vicepresidenta, pero bueno, las circunstancias nos quedaron de esa manera. El candidato único al partido tenía todo el derecho de elegir esa compañera de fórmula. Yo creo que desde el punto de vista electoral va a aportar mucha cosa. Ha dejado insatisfecho a muchos compañeros del partido. ¿Usted se siente insatisfecho por esta decisión de Álvaro Delgado? Yo creo que en mi caso, que soy dirigente de un partido que tengo otro compromiso, tal vez es diferente al militante, a ese histórico, a ese que lleva el sentimiento muy arraigado. Yo lo que he aprendido es que las campañas electorales tienen mucho más de electoral que de política. Entonces, me parece que no tengo mucha, digamos, creo que hay otras personas que están más capacitadas para decir desde el punto de vista electoral qué es lo que les sirve más. Reitero, a mí me hubiera gustado que fuera Laura Raffo, el candidato único al partido con los votos que sacó legítimamente eligió a Ripoll. Vamos arriba con Delgado y con Ripoll. Eso es lo que corresponde a un ciudadano como yo, a un dirigente blanco. Pero siendo usted dirigente blanco, la opinión sincera de tener a una ex militante comunista como vicepresidenta del Partido Nacional, ¿no le parece raro eso? Raro a esta altura no me parece nada, desde el punto de vista electoral, de acuerdo a los resultados electorales. Reitero, hubiera preferido que fuera Raffo. Eso es así. No le miento a la gente, le digo la verdad. Es Ripoll, la eligió Delgado. Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa lo que se nos viene, que reitero, es defender un modelo del país que el Partido Nacional lo encara y que el Partido Nacional es mucho más que sus candidatos, es toda la historia y miles de militantes y dirigentes de todo el país. ¿Y cómo entiende el directorio del Partido Nacional esta decisión, Mario? Y la va a acatar porque hay mayoría, claramente mayoría del partido que eligió un sector del partido, una línea del partido y la va a aceptar, y la va a apoyar y la va a impulsar. Eso, uno tiene que ser demócrata cuando gana y cuando pierde. Las reglas de juego estaban estipuladas y a uno, si le va bien, tiene más responsabilidad y compromiso, mucho más responsabilidad y compromiso. Si le va mal, tiene que gastar las mayorías y tiene que empujar. Es así la cuestión. Ni más ni menos que eso, más allá, reitero, de las preferencias que uno pueda tener, tiene que aceptar los resultados que se dieron porque las reglas de juego fueron esas. Bien. Hablando a nivel, llegando ya a lo último y hablando a nivel departamental, ¿cuáles son los pasos de Mario Yala a seguir aquí en el departamento de Artigas? Lo vamos a analizar en forma conjunta con todos los compañeros de la agrupación. Vamos a hacer un plenario dentro de unos días, ya con el agua en el cauce del río, después de tener un sentimiento, por supuesto, de una reacción negativa al resultado, pero asimilando de que es legítimo y reitero, estas son las reglas de juego, y a uno le va bien o mal, tiene que aceptarla. Yo estoy convencido de que nosotros hicimos una campaña absolutamente en base a las propuestas, a nuestra visión del departamento, a nuestra visión de la política, al convencimiento de que hay otra forma de hacer las cosas, y la gente votó lo que votó. En primer lugar no fue a votar, y en segundo lugar los que fueron a votar eligieron lo que eligieron. Entonces hay que aceptar eso, y bueno, mirar para adelante, mirar para adelante, analizar lo que pasó y después mirar para adelante. Me parece que en la vida uno tiene que actuar de esa manera, tal vez desencillar para que aclare, y después desencillar y andar, y marchar. Ahora si me preguntás, ¿qué va a hacer Mario Ayala? ¿Si va a ser candidato o no va a ser candidato? Eso en este momento no hay una decisión tomada, Alianza Nacional va a seguir, la agrupación va a seguir, veremos cómo seguimos, y cuál va a ser el contexto en el cual vamos a seguir. Seguimos con la información, Ariel Severo, presidente de ARPA, dialogó sobre la comisión que integra ARPA, la cual se mantiene hasta el próximo año. También dialogó sobre las reformas en la institución. Bueno, sí, en el mes pasado se llevó a cabo la Asamblea General, la Asamblea General aprobó el balance y memoria anual, y bueno, se nombró comisión electoral, la comisión electoral marcó elecciones para el día 23, próximo pasado, y hasta el día 14 era para presentación de listas a la hora 10. Bueno, no se presentó nadie, y la reunida, la comisión electoral, la abrió acta, y por el momento queda la misma comisión directiva y la misma comisión fiscal que está. O sea, que se iba a renovar un tercio de la comisión, como marcan los estatutos. ¿Por un año más entonces queda la misma comisión? Por un año más queda la misma comisión. El año que viene sí tenemos elecciones para renovar toda la comisión directiva, y bueno, vamos a ver qué pasa en el momento, si se presenta alguien que quiera seguir con este trabajo que lo iniciamos hace dos años atrás. ¿Podrían reunirse entonces ya posteriormente a esta asamblea? ¿Qué van a programar para lo que resta del año? Bueno, estamos programando reunirnos para ver si hay algún camarada que quiera dar un paso al costado, porque como ustedes saben, estas cosas desgastan bastante, y nosotros todos tenemos unos cuantos añitos ya, entonces vamos a ver, vamos a reunirnos para ver si hay algún colega de la comisión directiva que quiera dar un paso al costado para que entre algún otro camarada a trabajar por esta asociación. ¿El balance fue positivo? Sí, el balance fue positivo, fue aprobado por los presentes en la asamblea, nosotros, bueno, felizmente estamos al día con las cuentas de ARPA, lógico que se puede hacer poquito y hay que optimizar mucho los recursos porque la plata que entra, como yo siempre digo, es poca, entonces tenemos que optimizar los recursos para tratar de hacer las cosas que nos propusimos hacer cuando asumimos la comisión directiva. Entre ellas, darle cara nueva a la institución. Bueno, sí, estamos contentos porque hace, como ustedes saben, hace un tiempo atrás pudimos cambiar los pisos de la asociación, de baño, cocina, y bueno, y todo el salón, y ahora pudimos pintar, que era otro de los objetivos nuestros. Para ello, queremos agradecer al comando jefatura, al señor jefe de policía, comisario general Alessandro Alves, y al señor subjefe, Rafael de los Santos, y también al comisario Herba, que es el encargado de los pintores. ¿Se piensa implementar algún otro servicio para los socios? Bueno, nosotros siempre, desde que asumimos acá, siempre estamos tratando de implementar otro servicio. El tema es que hace tiempo, en otros gobiernos anteriores, el servicio de asistencia social policial dejó sin efecto todos los descuentos, nada más que lo que se puede hacer es descontar la cota social y emergencia móvil. Pero hace un tiempo, atrás tuvimos una invitación de la caja policial de Montevideo para tratar de implementar algún servicio, o sea, para presentar proyectos. Y bueno, y estamos trabajando en eso, vamos a ver si en algún momento se puede presentar algún proyecto para hacer algún convenio con empresas locales o empresas nacionales. Estamos viendo que hay un comunicado justamente para los socios de un nuevo horario de invierno. Sí, estamos con un nuevo horario de invierno, abrimos a las 9 de la mañana, porque se abría a las 8 y bueno, prácticamente a esa hora no viene nadie. Entonces, estamos con un horario de las 9 a las 12. Le pedimos a los socios que tiene que hacer alguna gestión frente a ARPA o ver el tema del salón para alquilarlos, que vengan dentro de ese horario. Los fines de semana y feriados generalmente no se trabaja, no se viene. Nada más que a veces se viene a controlar el salón o a limpiar para entregar limpio para otro servicio que tengamos. Bueno, no, lo que quiero agradecer a la directiva de Comaja que en el mes pasado, en el mes de mayo, cumplieron 50 años de vida y bueno, tuvieron la deferencia de invitarnos para el día 19 de junio colocar una ofrenda floral al pie del monumento a Artigas ya que la cooperativa se llama Cooperativa Magisterial de Ahorro y Crédito. Bueno, nos sentimos muy honrados por esa distinción y saludamos desde aquí la cooperativa Comaja y bueno, esperamos que cumplan muchísimos años más de vida. Continuamos aquí en la edición central de Info 3. A partir del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, la Universidad de la República, UDELAR, y el Centro Nacional de la Recher, de Francia, se creará un laboratorio internacional que impulsará la investigación en matemáticas en Francia y Uruguay. Esta cooperación permitirá financiar proyectos, estadías, instancias de formación y el intercambio entre matemáticos de ambos países. Muy bien, buenos días a todos. Un gusto enorme, señor rector, señor bajador, señor director, señor director, todos ustedes, tenerlos en este edificio que es parte del Ministerio de Educación y Cultura y que en alguna época, hace muchos años, fue sede de lo que entonces se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, derivado en lo que hoy es el MEC. Me gustaría enfatizar la importancia de esto que está pasando hoy. Creo que tanto desde el punto de vista del apoyo a la actividad científica, como desde el punto de vista de las relaciones de cooperación en esa área entre Francia y Uruguay, esto es aproximadamente un equivalente a lo que ocurrió el día que el Instituto Pasteur se instaló aquí en Montevideo. La diferencia es que los biólogos son más vistosos porque necesitan laboratorios y grandes instalaciones, mientras que los matemáticos son más modestos y necesitan menos despliegue físico. Pero es un acontecimiento de un significado similar y es un paso más en una construcción que viene muy lejos y que estoy seguro se va a proyectar muy lejos también. Quisiera en primer lugar hacer algunos agradecimientos. El primer agradecimiento es a Claude Civils que está modestamente sentado allí en segunda fila que ha sido un protagonista absolutamente esencial en todo este proceso desde hace décadas si no fuera por su compromiso permanente con esta idea si no fuera por su capacidad de insistir e impedir que las diferentes partes se olvidaran de la relevancia de esta cooperación si no fuera por su permanente amor y fidelidad a este país que lo vio nacer pese a las larguísimas décadas que se iba viviendo en Europa bueno, es poco probable que esto se estuviera realizando así que Claude de manera muy especial un gran agradecimiento personal. En segundo lugar quisiera agradecer el apoyo también personal del presidente de la República que estuvo siempre muy al tanto de este proceso que lo apoyó mucho al punto de que esto que estamos haciendo hoy fue parte de las conversaciones que tuvo con el presidente Macron cuando estuvo nuestro presidente de la República en París el año pasado parte de la agenda de conversación entre los dos presidentes era el apoyo a esta iniciativa y un apoyo también más un agradecimiento perdón también más institucional al Parlamento de la República que cuando el año pasado en ocasión de la rendición de cuentas solicitamos los fondos para poder garantizar un funcionamiento permanente de este acuerdo bueno la solicitud fue apoyada y fue votada por unanimidad en el Parlamento lo que implica un compromiso de todo el sistema político con esta clase de cooperación creo que todo eso son cosas a festejar más allá del significado estrictamente académico que obviamente es el central en este episodio quisiera solo decir dos cosas más una es en el ministerio estamos muy contentos porque entendemos que esta es la clase de cosas que tiene que hacer un ministerio de educación y cultura un ministerio de educación y cultura no tiene que dedicarse a hacer investigación el mismo como tarea central aunque marginalmente la hacemos a través del instituto Clemente estable un ministerio de educación tiene que dedicarse a construir puentes entre la comunidad académica el sistema político el conjunto de instituciones que se involucra en investigación y ahí el diálogo con la universidad de la república y con su señor rector es permanente y por ser parte del poder ejecutivo el vínculo con otros estados y tenemos que tener claro que este acuerdo que estamos firmando hoy se sostiene gracias a el aporte económico en última instancia del Estado francés y del Estado uruguayo que es de donde provienen los fondos para que todo este programa de trabajo se pueda realizar así entendemos la labor de un ministerio como este esa es la clase de tareas a la que entendemos que nos tenemos que dedicar y cuando ocurre como hoy ocurre que esa clase de esfuerzos dan frutos tan valiosos como este bueno todo el equipo del ministerio se sienta ahí enormemente satisfecho y muy contento y lo tercero simplemente señalar una continuidad que va un poco en la línea de lo que el señor rector decía aún en este siglo 21 aún con el esfuerzo o con con la presencia enorme que tienen instrumentos como la inteligencia artificial la investigación sigue sosteniéndose principalmente en redes de personas la formación de investigadores la cooperación científica la producción sostenida de resultados se sigue apoyando en redes de investigadores eso fue así siempre a mi me gusta recordar que la palabra latina universitas de donde viene nuestra palabra universidad no se refería al edificio donde funcionaba la institución no se refería a sus autoridades no se refería a su organigrama universitas era la comunidad de profesores y estudiantes si esa comunidad se traslada a otro lugar y dejaba vacío ese edificio la universitas se trasladaba a otro lugar y ese edificio pasaba a ser una cáscara vacía hace casi mil años que estamos prolongando esta tradición desde distintas partes del mundo y algunas cosas se mantienen algunas continuidades se mantienen y una de ellas es el valor por ahora insustituible y personalmente deseo que siempre insustituible de las redes de personas sobre las que se sostiene la actividad científica este acuerdo sobre todo lo que asegura es un funcionamiento muy dinámico de redes de personas que involucran de manera privilegiada pero no exclusiva a dos países que tienen muy antiguos lazos de cooperación cultural de cooperación académica como son Francia y Uruguay y Uruguay-Francia así que es un día de fiesta y los invito a todos a festejar muchas gracias muy bien seguimos ahora informando con el estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas es tiempo de info inforrecargas infoaccesorios infocelulares e infoservicio tecnológico berreta 585 el estado actual del tiempo se presenta nuboso con periodos de algo nuboso baja probabilidad de precipitaciones escasas neblinas la temperatura 17 grados los vientos son del sector sureste a 11 kilómetros en la hora los vientos 11 kilómetros en la hora la presión atmosférica 1013.6 hectopascales y la humedad también tenemos la visibilidad de 10 kilómetros para mañana como se pronostica el tiempo nuboso 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 y cubierto probables precipitaciones escasas y aisladas heladas agrometeorológicas y neblinas la temperatura mínima 2 grados la máxima 16 grados y bueno se vuelve se vuelve a aproximar una nueva ola de frío para el próximo fin de semana es lo que están pronosticando ya los meteorólogos damas y caballeros venimos arribando al final de la edición central de Info 3 en esta jornada de miércoles mañana a las 13.30 ya tenemos la edición central de la red informativa del interior con las noticias del interior para el interior a las 18 volvemos en la edición central de Info 3 agradecemos su preferencia para con nosotros hasta mañana buenas noches gracias